BUENOS DÍAS MI CAMPITOOOOO Hola campito buenos días buenos días buenos días estamos a miércoles y grabo en tres semanas porque la ocasión lo merece porque Ayshawari sigue aquí mirad Ayshawai te has puesto una mascarilla negrota es que me he puesto una mascarilla detoxificante para la piel para los puntos negros y para las que les grasa porque he dicho uy por favor cuanta polución hay aquí en Madrid no porque me apetecía como me la estoy poniendo una vez a la semana me lo he traído pues mi argumento quedaba muy bien también ah bueno claro para la polución no la verdad es que no gracias a ver si que hay polución aquí bueno es que se me esta quedando la cara tiesa vale no puedo gesticular mucho voy a hacer esto vale bueno esta es muy sexy eh os gusto o no que es eso que lleva en la cara es de carbón claro y bueno pues eso que hoy es miércoles y como Ayshawari esta blogueando pues me ha trao asi como el mono las ganas digo hombre no vas a estar blogueando tu y yo no porque no porque no vamos a ir a desayunar algo y luego nos vamos a primar porque es que aunque no os lo creais Ayshawari nunca ha estado en el primar grande de Gran Vía aquí de Madrid así que pues nada va a ser va a ser curioso grabar su reacción de hecho ella por eso quería bloguear hoy porque dice madre mía cuando vaya eso va a ser lo más grande y además textualmente así que nada lo más grande va a ser lo que me voy a llevar que yo no se como voy a volver a Alicante con bolsas y más bolsas bueno pues si te vas ahí en en me iba a decir en metro no te vas en tren tu te sientas pones tus bultos donde quepan y ya está así que no os preocupéis porque os lo voy a enseñar todo y sexito viene hoy de viaje no se exactamente a que hora pero vamos por la mañana seguro que no así que vendrá por la tarde noche así con un poco de suerte también lo podréis ver en el blog de hoy y mis perritas como están bien buenos días Furi que es la reina del sofá bien tranquila así de buena mañana ay mi chocho y tu titi al lado de su fiel amigo el nudo roñoso madre mía que iluminada flores yo ya me he arreglado y nada os quería enseñar básicamente como voy me ha ligatado un poco la piel pero nada voy súper simple máscara de pestañas en los labios llevo la barra de labios mate de Sleek Bare All que me habéis oído hablar un montonazo de veces de ella lo que pasa es que hacía tiempo que no que no me la ponía y es un color coral mate que pensaba mirad pues para irnos de compras e ir a desayunar ahora va perfect luego llevo este choker que es de Shein me parece que pedí un pack que venían 5 así pues nada muy cómodo porque es además elástico llevo este otro gargantilla collar de una pluma de donde es de forever 21 y luego mirad que os enseño en el espejo el office bueno pues llevo este vestido de Zara que me lo compre el verano pasado y todavía me lo he puesto pero no me lo he puesto mucho porque es como que nunca sé cuándo ponérmelo así que ahora pues como ya es prácticamente verano pues digo pues sí lo he puesto con el sujetador lencero así al vent porque porque no así salvaje de buena mañana y bueno pues me gusta porque es fluidito es muy cómodo y aunque por detrás se me ve toda la espalda del sujetador pero bueno como es lencero y demás pues esto es como todo a quien le guste porque no me mire que no hay ninguna obligación y luego me he puesto estos botines que son de pulambert y si diréis Ro se te van a cocer los pies puede ser pero como por ahora no hace mucho calor pues yo voy a ver hasta que el cuerpo aguante y si no pues cojo y me cambio pero vamos que esta es la idea y aquí voy con mi pelito todavía liso del alisado que me hice así en casa yo que por cierto si no habéis visto el vídeo imagino que a estas alturas ya estará disponible en mi canal principal sabéis y ahí lo explico todo pero vamos que así nos vamos que te pillo que te pillo que te pillo que hace Shagwari esta bloqueando regalito de la chochi regalito de yo holi que esas zapatitas se las regalé y nada chicas el conjuntito de mi sobri por cierto no os he comentado nada hola sobri buenos días por si llegáis nuevas al blog de hoy y sois flores nuevas en el campo y no lo sabéis ay Shagwari me va a dar un sobrinito o sobrinita todavía no se sabe bueno que está aquí Rocío que no para de charrar que os quería enseñar esta gargantilla tan mona de Adelita Adelita que se llama Blue Whiz que me parece ideal mirad vamos a desayunar aquí hemos pillado el cojín eh cómoda claro así poin poin ay a ver que branch desayunos así voy a desayunar esto algo simple como veis sencillo y luego aquí me he pedido el té negro ¿sabéis? porque es que ya he en medio hora de comer no de comer pero estamos ahí a la hora del esmorzaré y estoy ya salivando mirad mi té la tetera es monísima le digo a Shagwari ¿tienes un chicle? y que me has dicho? tengo melones un melón de estos que tiene pica pica no se si esto lo venden en todos los países pero vamos es un chicle que dentro tiene eso como un polvito que pica y está muy rico y sabe a melón adios a Shagwari adios a Shagwari anda sola ella como anda despacio siempre que voy con ella ella va como tres o cuatro metros delante ella siempre llega la primera ya estamos aquí el primar este que es pequeñito pequeñito que te parece amiga esto parece una ciudad esto es un pueblo entero si si nada ya somos venidos vamos bueno bueno creo que he encontrado mi tanque perfecto para hidratarme durante el día ¿eh? es así pequeñito manejable y tiene os digo esto parece un pomo y es que estamos en la sección de hogar y hay un montón de cosas chulas mirad para hacer cocktails en tu jardín ¿eh? vasitos y aquí tenemos a Shagwari flipando mirad esas jarras que monas también y esto para hacerte tus frappes y tus cosas no me digáis que no es original es súper bonito y esto también para hacerte como agua de sabores ¿eh? para compartirlo con tus amigos en plan picnic mira donde hemos venido a parar a la sección de bebés porque aquí y aquí muchas cosas muy llenitas mirad esto qué mono ¿esto qué es? no tengo muy bien no tengo muy claro yo qué es esto es como una mantita con forma de conejo y va envuelto en esto ¿esto cómo se llama? ¿esto es una manta o qué es? madre mía no tengo ni idea de bebés y luego está la zona de bebés no tengo ni idea pero no sabía que tenían una zona tan grande de cositas de bebé de pijamas y no sé baberos no sé hay un montón de cosas es muy interesante vamos sobre todo porque es que luego los bebés como crecen rápido mira tienen hasta puta patito mirad uy mirad de estilo Converse qué mono voy a tener a mi sobri llena de regalitos el shawari se ha perdido entre los monos ay mirad este pijama por favor mirad mirad y claro y hay bebés en esta planta también ya lo sois ¿no? Poli mira Daddy's Little Star más mono bueno pues digo que shawari se ha perdido de la zona de bebés no la encuentro ya la he encontrado chochi me duele la mandíbula de que ya es que el chicle este es más tío el melón este que me has dado lo mastica tres veces se le acaba el sabor y ya se fue a una roca mira que guay todas las pantallas claro ya en serio esto es como un corte inglés pero en versión pre-white es que aquí me pasaría todo el día te lo juro si no querrás venir un sábado venga un poquito de postureo primarquero primarquero postureo primarquero ja hemos encontrado este espejo bien esbelto mirror mirror a esa abuela y se ha cogido unas sandalias peludas si que le he encontrado yo las talla bueno las talla no la talla mirad que monas así rositas son muy ella son muy chulas yo las tengo muy parecidas pero en color negro y con el pelo negro claro pero estas son ideales exhausta estoy exhausta hay shawari se viene arriba con los vlogs y yo no digo nada bolsón así que nada esto significa que os tendré que hacer un gol de primar no sé cuándo pero próximamente vamos y mi tuti como esta uff tengo un dolor de peus ahora mismo me he tenido que quitar las botas y estirar los piesesicos ya veis porque después de estar andando por primar de acá para allá y mira esta aquí la tenemos mmm cojita así que voy a ponerme unas zapatillas y nos vamos a comer y sabéis que vamos a ir a comer vamos a ir a comer vamos a ir a comer ramen al sitio este de ramen que os he recomendado un montón de veces que se llama ramen kagura pues bueno estos muchachos fueron el otro día pero dicen que quieren quieren repetir polis uy que sueño porque les gustó mucho así que yo la verdad es que hace tiempo que no voy porque con esto de que ya hace calor pues como que me apetece menos pero bueno en el sitio si hay aire acondicionado no pasa nada me como el ramen y vamos lo que me echen porque ahora mismo tengo un hambre y tengo sed voy a beber agua que estoy seca bueno estamos en la plaza mayor que es una plaza bien esbelta ya la conocéis os la he enseñado y cuando fue el 40 Centenario que hicieron unas proyecciones muy chulas también lo grabé y nada vamos de camino al ramen kagura porque que está por aquí y estamos dando un paseo y hace 39 grados 39 grados eso que os parece lo único que como aquí no se suda pues engaña pero hace un calor Que yo os digo, se te evaporan las ideas Aquí, 40, 39 grados 39, bueno, 40 El sitio del rango, imposible Es que, claro No me he dado cuenta lo tarde que era Son las 4 de la tarde Y claro, en el otro sitio tienen ya el horario de verano Así que ya habían cerrado Y nos hemos venido, mirad donde nos hemos venido A un sitio que también conocéis Aquí, ¿vale? Que es un vegetariano, que ya hemos venido en otra ocasión Y está muy rico, y bueno, cierra un poquito más tarde Así que bueno, pues vamos a poder comer tranquilamente Y así estos chicos Pueden probar otro de mis restaurantes favoritos Aquí de Madrid Bueno, bueno, hemos empezado pidiéndonos un guacamole Un guacamole, que rico Bueno, ya ha llegado mi primer plato Mirad que gazpacho ¿Lo podéis oler? Huele a bien, huele a bueno Y ahí se aguarda y se ha pedido lo mismo ¿Cómo está? Muy bueno, pero la ración es enorme Bueno, pero ya os había dicho yo que aquí se come bien Mira lo que se ha pedido mi cuñi Mira qué bueno Qué hito ¿Y dónde está la tulipa? Escondida por ahí La pagata Qué rico, ¿no? Qué buena pinta Ah, vale, ahí está la tulipa Ay, ay, ¿sagüar? ¿Qué es eso que te has pedido? Berenjenas horneadas Berenjenas horneadas Madre mía, la siesta, ¿no? Después de esto Pues sí, ya te lo digo yo Qué rico Bueno, y esto es mi plato principal Que se me acaba de desmontar un poco del meneo Pero venía así compacto Hizo una ensalada bulgur Y venía con unas legumbres Que no sabía que eran legumbres Y ahora ya me lo he aprendido ¿Cómo se llamaban, Aishawari? Azukis Azukis Pues me acabo de enterar Bueno, pues viene con azukis Que es como una alubia Y entonces Una alubia japonesa Entonces, pues Me las han quitado Pero mirad qué bonita Y ahora Como hemos comido poco Que nos hemos llevado la mitad para llevar Por favor Porque es que No nos entra Este es el postre que he elegido Que es el que siempre me pido Cuando vengo aquí Que es como una mousse de frutos rojos Que no creo que me termine Pero es que está Tan bueno ¡Mirad! Hola, flores ¿Quién ha desfallecido? ¡Yo! Después de comer Madre mía ¿Cómo se come en ese sitio? ¿Qué cantidad de comida? Obviamente Ya habéis visto Imposible comérselo todo Hemos vuelto He paseado a las perritas He hablado con Esther por teléfono Y así de volver Y he hecho así Como Tutankamón ¡Oh! Me he tumbado aquí Y me he dormido una pequeña siesta Mientras me he puesto Una peli Que empecé a ver anoche Y no terminé Y ahora pues tampoco la he terminado Porque me he quedado así Roque más roque Y mirad a quién tengo aquí En la entrepierna ¡Tengo a Tuti! Ahí ¡Ay! ¡Ay! Por favor Ahí está Sí Tranquilamente Así que Sexito me ha escrito Y me ha dicho que ya viene el tren De camino a Madrid Así que Ya que he descansado un poco Uff Aunque llevo una torrija interesante Me voy a poner a editar El blog que os tengo que subir Esta tarde Así que Ya va siendo hora De hacer algo ¿Eh? De provecho hoy Porque no veáis El día que llevamos Tú te estás quedando También Roque Este ángulo es el mejor Mirad Mirad que papada se me ve ¿Eh? Toda sexy yo Bueno pues Mi hermana Y sus chicos Se acaban de ir Al teatro ¿Sabéis a qué? A ver el Rey León Qué suerte Bueno suerte En realidad no sé de qué me quejo Porque yo Mirad llevamos ya viviendo aquí en Madrid Un montón de tiempo Y todavía no hemos ido A ningún musical Con lo que a mí me gusta ¿Tú te crees? En fin No tengo excusa Pero qué bueno Que es que el Rey León Es tan bonito Además he oído muchísimas críticas buenas Que eso es espectacular Ay qué alegría Ay qué alegría Por Dios Qué alboroto Ay mira a Pippi Pippi le da algo Venga Furi dentro Venga Furi dentro Jensito Ya has vuelto Ay las perras le adoran Mira cómo ya no ladran Mira a Pippi le da algo A Pippi le da algo Cosa quién es Mienes Amor de perras Jensito Qué tal Estoy bien pero Muy cancharo Pobrecito Está más cancharo Sí Ay Miguitito Sí No te preocupes Ay qué linda Ya tenemos en casa Sí Hace mucho calor Hace mucho calor ya En Madrid I know 39 grados Under the sun I checked Yeah 40 grados Qué bien Sexito tiene hambre Because we have some leftovers For you De hierbabuena De hierbabuena claro Qué buena Qué buena hierbabuena We have some nachos With guacamole Tenemos el pan Que nos lo hemos llevado también Porque no nos lo hemos comido Un pan así de cereales Ensalada Gurgur Bulgur 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 Sí Que no sé cómo estará Pero imagino que estará buena Chin, 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 chin Chin, chin, chin For you Qué bien Fresco Atención, atención Este momento no tiene precio Tenía yo aquí una bolsita de lacasitos Y si te encoge Hace así Y dice Uy Lacasitos ¿Y qué has dicho? Le pregunto ¿Sabes lo que es? Porque se ve que no ¿Y qué has dicho? Se me quito Y te ¿Es para que te lo tomas Y luego para que vayas al baño a hacer caca? Pues no sé Ábrelo y comprébalo Bueno igual si sois de otro país Que no es España No sabéis lo que son los lacasitos O igual sí No lo sé Pero aquí Mis flores españolas Imagino que sabréis de sobra Lo que son los lacasitos Yo te dejo abrirlo Sigo con el blog a todo esto Come on Si te va a probar pastillas Para hacer más caca Oh Smarties No son lacasitos No Smarties Smarties Son lacasitos Smarties Sí pero es como Smarties style ¿Tenéis Smarties también? También se venden aquí Smarties ¿Qué pensáis? ¿Que solo se venden ahí en tu país? Tenemos Tenemos Smarties Claro Sí Pero seguro que tú no encuentras lacasitos tan fácilmente allí ¿No? En... En... En UK Mirad Los lacasitos ¿Vale? Enfócate Enfócate Pero... Son pastillitas De chocolate Pues como los Smarties Los Smarties igual sí que los conocéis Son más famosos Pero con un nombre feo ¿Nombre feo? De nombre fea nada Lacasitos Como un... Medicamento Iiii No te metas con mis lacasitos Los lacasitos son lo más ¿O no? ¿Qué sois más? ¿De lacasitos? ¿O de M&M's? Lo digo los M&M's Porque los M&M's van rellenos ahí de cacahuete Yo soy lacasito forever Lacasito o Smarties en su defecto Pero lacasito forever Toma, toma Sí, toma, toma Gracias Razonamiento de Sitten Sí Es como... En inglés es... Es laxative Laxative es como... ¿Cómo? Lacas... ¿Laxante? Laxante Sí, igual Lacasito... Lacasito igual a laxante Laxante Es igual No Pero... ¿Cómo es? A ver Si te inflas a lacasito Seguro que luego rilas bien ¿Sabes? Pero vamos a ver O sea, fíjate Lacasito le suena a... A laxative A laxante Igualito Igualito Eres muy gracioso Pero... ¿Qué es la otra conexión? ¿Eh? ¿Por qué es? ¿Por qué se llama Lacasito? Porque es una marca ¿Por qué se llama Smarties? Smarties es... Smart Ease Como... Clever, listo Sí ¿Y qué tiene que ver el ser listo con comer chocolate? No sé Es con conexión Con... Con... Con conexión Con conexión Con conexión Con conexión Y Lacasito Es súper positivo Pero mira Pero tú has visto bien El nombre Mira que es aleroso Mira, mira que eléctricas Mira, mira Esto es todo happiness El mundo sin igual Ideal Nada De verdad Anda que... Estos guiris Los flores Aunque no os lo creáis Acabo de terminar de... De editar el blog Lo voy a publicar ya Y... Bueno Creo que voy a aprovechar Y voy a cerrar el blog Porque hoy Me da la sensación Que he vivido un día muy intenso Con mucho calor He hecho muchas cosas Que espero que os haya gustado Dadle muchos likes Dejadme comentarios De amor floral Peludo Como siempre os digo Si hay problemas en el campo También dejadme un comentario aquí Diciéndome cómo os llamáis De dónde sois Y suscribíos Muy importante Si todavía no lo habéis hecho Dadle a la campanita Y yo creo que ya Nos vemos el viernes ¿Eh? Nada más ¿Seisito? ¿Hasta la baile? Sí Está concentrado Buenas noches Y... Hasta la baile Buena noche Hasta la baile Bye ¡Chau! 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 ¡Chau!